¡Ay! ¡Qué bonito es estar descansando, viendo el parquecito y todo lo que tenemos por aquí, súper tranquilísimo. ¡Ay! ¡Qué buen día! A ver, mi gatito. ¿Juan Chao? Gatito, ¿qué estás haciendo tan temprano aquí? Es raro verte tan temprano fuera de la casa. Pues es que ahora estoy aquí tomando un poquito del aire fresco, al aire libre, todo chill. Ah, sí, gatito. Y, bueno, ¿y dónde estás últimamente? Es que, bueno, desde que te eché de casa, no sé, me preocupó mucho el dónde estás. Y eso quería pedirte perdón por enojarme el otro día, aunque no vas a ir aún en mi casa, ¿eh? No. Por favor. Por favor, no digas eso. Bueno, pues igualmente no te preocupes, Juancho, porque ya tengo mi nueva casa. Luego te la enseño, que tengas tiempo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que ya tienes una casa, gatito? Sí, me compré un terreno y construí mi propia casa. ¿Y tú con qué dinero, si no tienes? Pues pedí un préstamo y pues ya me superendeude, Juancho, pero ahora tengo una casa. ¿Pero préstamo en dónde, si nadie te presta dinero? Bueno, un préstamo a la fuerza con a varias ancianitas que andaban por allá caminando. Luego se la devuelven, ¿no? ¿El dinero? Eh, pues es un préstamo a largo plazo. Se lo devolveré cuando vean sus tumbas por allá en el cementerio. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Ah, ok, gatito. Eso estuvo raro, pero ¿me vas a mostrar tu casa luego o no? Eh, sí, te la enseño, Juancho. Pero bueno, ahorita estamos aquí nomás tranquilitos en el parque viendo cómo está todo el aire fresquito. Eso es lo que, a ver, eso es lo que quiero hablar contigo. Espera, a ver, los gatitos no pueden estar solos, entonces... ¿Quieres seguirme? Te quiero mostrar una cosa mejor. Sígueme. Está bien, Juancho, ¿a dónde vamos? A ver, vamos a un lugar super místico donde hay muchos pescados y cosas que le encantan a los gatos. Uh, vale, vamos, te sigo. Ok, sígueme por aquí. Ay, Dios mío, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Le digo que vamos aquí, que vamos a divertirnos, a divertirnos. Sí, sígueme. Sí, a divertirnos. ¡Vamos! Mucho después. Juancho, ¿pero para dónde vamos? Ya me cansé de caminar. No te preocupes, pero si eres un gato, tú te cansas menos que yo, estás acostumbrado a correr, saltar... Ah, bueno, tú no haces nada de eso, te quedas durmiendo todo el día, ¿no? Sí, es que soy un gatito panzoncito. Pero bueno, no pasa nada. A ver, sígueme. Eh, gatito, ¿cómo te explico esto? ¿Ves ese puesto de allí? Hay un puesto ahí, ¿es verdad? Eh, sí, es un puesto, pero a ver, ¿cómo te lo digo sin que te duela? Eh, mira... ¿Dolerme qué cosa? ¿Vas a ir a que me operen o qué? No, 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 no te voy a castrar. Lo que voy a hacer ahorita es un poco más liviano. Algo que va a arreglar tu corazón, pero a la vez te va a dejar muchas dudas. Eh, sígueme. Ok, a ver. Antes de nada, quiero preguntarte una cosa. En tu nueva casa estás totalmente solo, ¿verdad? Eh, sí, nada más estoy viviendo yo. Iba a venir mi admiradora secreta, pero ya se mudó de ciudad. ¿Ah, mi admiradora secreta? Oh, qué mal. O sea, casi sales de la friendzone, pero luego volviste a la friendzone. Sí, y ahora estoy solo de nuevo en la ciudad. Ese es el problema de ser feo, gatito. Luego te enseño cómo poder vivir siendo feo. Eh, chambly. Esta información vale millones. Eso me interesa. Pero, ok. Pero bueno, entonces, ya, para recalcar. No vives con nadie. Estás solo. Ya, Juancho, no te quiere. Y vas a estar solito para siempre, ¿verdad? Eh, sí, Juancho, ¿por qué? No, por nada. A ver, siéntate acá. Justo encima de este león. A ver. A ver, ¿encima de este pelucha? Exacto, siéntate ahí. Y ahora solo tenemos que esperar que uno de esos aldeanos venga. ¿Aquí venga alguno de los aldeanos? Michi, 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 Michi. Sí, claro. ¿Para qué? Eh, luego te vas a enterar. Michi, Michi, Michi. Un Michi por aquí. Un Michi. Un Michi. Eh, Juancho, ¿pero por qué hay tantos como que cosas así de gatitos? Reloj de gatitos. Pikachus. Eh, y un letrero de, como, de ventas. Eh, no, no, no lo leas. No leas ese letrero mejor. Es para que estés más cómodo. Te estamos buscando, mi hermano, familia. ¿Una nueva qué? No, no, no. Es que esto es nude. A ver, súbete ahí. A ver, me subo. Me voy a hacer como por aquí para llamar la atención. Michi, Michi, Michi. Michi, Michi, Michi. Venga, cogen su Michi. Todo el mundo que quiera venga por su Michi. Juancho, creo que los aldeanos no quieren venir. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. No, no quieren venir. A ver, tal vez es porque estás bien feo. A ver, mírame. ¿Sube la cabeza? ¿Así? Eh, así mismo. Y di miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ay, esto está muy difícil. A ver, creo que voy a tener que necesitar ayuda. Chicos, ustedes. Sí, ustedes. Dejen todo el mundo un like y la persona que quiera adoptar a gatito. Por cierto, no le vayan a decir... ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Y por qué aquí dice gatito en adopción? Bueno, mene. Eh, no, no. Está leyendo mal. Dice, adopción en gatito. Ah, sí, cierto. Adopción en gatito. Es verdad que se lee de la derecha para la izquierda, ¿verdad? Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Así es. No te preocupes. Siéntate ahí. Igual estoy negociando con los chicos del video. Entonces, ya saben, chicos. Todo el mundo dejen un like que quiera adoptar a gatito. Y también suscríbanse en el canal de gatito para que lo adopten. Rápido. Comenten. Yo lo quiero adoptar. Yo lo quiero adoptar. Sí, soy yo. A ver si encontramos algún dueño para ti. En cualquier momento viene alguien, ¿eh? Como que un dueño, Juancho. Pero yo ya soy libre. Eh, gatito. Eso es lo que te quería hablar. Es que me preocupo un montón. ¿Pero por qué? Ya puedo vivir solo. Soy un gatito súper responsable. Mira, voy a venir por acá. Vengo por acá. Y una vez que me subo por aquí. Mira esto, Juancho. ¡Vamos! Pero gatito... ¡Ah! Ay, se volvió la pernita. ¿Estás bien? No llores, no llores. Tranquilo, tranquilo. Gatito. ¿Ves lo responsable que soy, Juancho? Eso no fue responsable, gatito. Fue muy responsable. Le pudiste partirte una pata. Mira, gatito. Yo no quiero en serio molestarte ni nada. Pero tú sabes que siempre quiero lo mejor para ti. Eres mi mejor amigo. Y sinceramente yo diría que... A ver, con una familia tú estarías mucho mejor emocionalmente. Y te cuidarían. Comprarías pescados porque... A ver, muéstrame cuánto dinero tiene para comprar pescado. A ver... No tengo dinero, Juancho. ¿Con qué te vas a alimentar, gatito? No puedes estar robando ancianas. Mira, tienes cuatro denuncias por robar abuelitas. Y a una la arruñaste la cara. ¡La cara! ¡Charlie! Es que no me daba su voz a Juancho. Tenía que quitarle su dinero para comprar mi terreno. De todos los grandes monstruos de la historia, eres por mucho la más malvada que me he encontrado. Y lo peor de todo es que una te pidió ayuda para cruzar la calle y la empujaste. Bueno, es que tenía que pasar yo primero, Juancho. Y también quería preguntarte lo que le hiciste a Dante. De eso puedo explicarlo, Juancho. No, no, no. No lo puedes explicar. Es que es increíble, gatito. Yo no sé qué decirte. Todo el mundo me da quejas de ti. Y la verdad es que tienes que tener el orden a tu vida. Así que siéntate ahí y deja que te adopten. Pero nadie me quiere adoptar, Juancho. Pobre cosita fea. Bueno, yo quería adoptarte y lo intenté, pero no podías comportarte bien. Eras compórtete mal, compórtete mal. Y te comportabas mal y mal y mal. Y no parabas de comportarte mal. Pero ves que ves, todos están aquí en sus cosas. Y nadie quiere un gatito. A ver, pregúntale al aldeano si quieren un gatito. Pregúntales tú porque qué tal si me quieren pegar porque no les gustan los gatitos. Bueno, no sé quién le golpearía a un gato porque... ¡Oye, tú, aldeano! Oye, habló. ¿Lo escuchaste? Se ve que no tiene muy buen humor, Juancho. No, es verdad. Oye, ¿a ti te gustaría adoptar un gato? A él. Creo que no quiere. A ver, le podemos preguntar a este de acá. Oye, aldeano. Ustedes dos. Una pregunta. ¿Les gustaría adoptar un gatito? ¡No! A ver, no pasa nada. A ver, le interesa. Mira. A ver. Ay, no mames. Es que pinche asco. Ay, ay. Chambles, todos hablan como calamardo. Mejor vámonos aquí, Juancho. Pues claro, con esa narizota que tienen. ¿No la has visto en la nariz? Sí, todos hablan ahí como calamardo. Mejor no quiero que me adopten esos. Vamos aquí a este lado. Y es que mira, ¿esto me lo puedo llevar a mi casa? Bueno, yo lo compré, pero sí, puedes robármelo también. No, es que me gusta muchísimo para subirme, raguñar. ¿Los dos? Sí, los dos. A mí mejor voy a pasarme a tu casa raguñar los sillones, pero igualmente, por si acaso. Bueno, está bien. Mientras tanto voy a ir a buscarte una familia, ¿está bien? Pero, Juancho, nadie aquí me quiso adoptar. Posiblemente acá, mira. Aquí hay unas cosas como de mascotas. ¡Mira, Juancho! ¡Hay demasiadas casitas! Es verdad, y mira lo que hay. Ay, no mires eso. No hay un pájaro ahí. No hay pájaros ahí, no. No, gatito, no te los comas. ¡Pajarito! No, gatito, gatito, que no, no, no. Espera, creo que lo de adopción va a quedar un poco atrás. No, no creo que se vaya muy bien por aquí. Me puedo subir aquí a la pantalla. No pasa nada, si la rompo o... ¡No, no, la rompió! Ay, carnal, ahora y me la da a mí. Siempre me toca apagar los desastres de gatito. Gatito, sígueme por aquí, ve, te digo algo. ¿Qué pasó, Juancho? Yo creo que mejor que sí es bueno que viva solo, ¿está bien? No te preocupes. Entonces, no, no, Pony, si acaso pasar a tu casa por un pecayito. Por el momento mejor no, ¿está bien? Es que no lo sabías, Juancho, pero mi casa queda justo al lado de la tuya. Luego te la voy a enseñar porque está bien épica. Ay, bueno, está bien, pero ¿me prometes que te comportas un poquito, chiquitito? Un poquito, está bien, un poquito. O puede que tal vez no, no lo sabemos. A ver, vamos a hacer una cosa. Si los chicos llegan a una meta de 5.000 likes, vas a intentar comportarte un poquito nada más. ¿Qué opinas? Va, si todo el mundo quiere que me comporte, que deje su like y se suscriba a mi canal y el canal de Juancho. Y bueno, Gatito, ahora sí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la canción de... No, y ¿cómo dice? Muchísimas gracias por el favorito de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y... ¡Chao! ¡Vamos, Juancho! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Corre y devuélveme la cosa para Gato que me costó bien cara! ¡No, eso ya es mío! ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chicos!